Hemos tenido algún contratiempo a nivel salud, bien con los virus que nos afectan a todos. Thomas Scrum no ha podido entrenar ayer y la sesión de antes de ayer, pero bueno, se encuentra mejor y creemos que hoy ya va a poder trabajar con el grupo. Y también quien se ha perdido varias sesiones, estamos más pendientes de su evolución, con esas acoblias, por un problema lumbar, no sabría definir exactamente el problema, pero sí tiene que ver con una torsión lumbar que le molesta y ha tenido que tener reposo. Y vamos a ver si es capaz de trabajar ya con el equipo poco a poco. Somos optimistas de cara a que mañana pueda estar, pero sí que va a estar un poquito mermado. Bueno, yo creo que el último partido no es el mejor ejemplo, porque el problema fue la irregularidad, fue el mal juego, malísimo juego que tuvimos en el segundo cuarto. Pero el segundo cuarto fue definitivo, ahí al final, porque sin embargo el último cuarto, donde perdíamos por 14, bueno, llegamos a tener un tiro muy forzado, con muy pocos segundos, ya sin tiempos muertos, tiramos un triple que podría haber sido el empate, ¿no? Pero bueno, lógicamente, en muy malas condiciones. Quiero decir que el último cuarto no fue el problema, al revés, ¿no? Bueno, en el último cuarto fuimos capaces de remontar y recortar la ventaja, el problema fue que, bueno, en el segundo cuarto sí nos faltó la regularidad de la que hablabas, porque no estuvimos bien ni en el aspecto defensivo ni en el ofensivo. Creo que más que en este caso una regularidad del último cuarto, todos los últimos minutos, es una regularidad a lo largo de todo el partido. También, desde el punto de vista del cuerpo técnico, es cuesta, o cuesta por lo que hay en la plantilla, encontrar que no haya tanta oscilación entre los que en teoría son los que más llenos que juegan, o los que salen de banquilla, ¿no? Buscar que el equipo no se resienta tanto, porque bueno, los números cantan, ¿no? Y se ve que sí, el equipo pasa prestaciones que no hay unos a principistas, cuando hay otros. Yo creo que todos podemos dar un poquito más, todos, todos los miembros de la plantilla, el cuerpo técnico, ellos en lo que estamos. Cuando tienes problemas de resultados, como es el caso, pues lógicamente, y os lo decía la semana pasada, lo primero es focalizar en lo que haces bien, y hay que seguir haciéndolo bien, es muy, muy importante. No solo pensar en lo que puedes mejorar, sino tener esa regularidad en aquellas situaciones que no tienen que ver con el talento, como decimos muchas veces. Entonces, y en esto, yo creo que el espíritu de lucha y de trabajo, y en esto estamos bien, es cierto que nos falta un poco de brillantez, y por ahí deberíamos mejorar, porque la mejora individual, pues lógicamente va a mejorar al colectivo, ¿no? Porcentajes de tiro, algunas acciones defensivas, bueno, pues tenemos que encontrar que todos, todos los que somos miembros del equipo, demos un poquito más para, porque al final estamos hablando de dos, tres canastas, que es lo que define un partido. Bueno, es una pregunta que nos hacemos, porque, igual que hay esa estadística, hay otra que dice que somos uno de los equipos que genera más tiros, tiros esparap, ¿no?, como, bueno, tiros a pies quietos. Y por ahí pasa mucha mejora del equipo, porque al final tú aprovechas las oportunidades que te da la defensa rival, y es cierto que nos está faltando regularidad en el tiro exterior, y que es algo que tenemos que mejorar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vuelvo al espíritu de la respuesta anterior. Lo primero es seguir generando esas acciones, porque son las de mayor porcentaje, y después a través del trabajo. El trabajo es más repeticiones, más tiros, porque estoy convencido de que jugadores que ahora mismo están por debajo de porcentajes que se les presupone, pues acabarán anotando. Y la única forma de conseguirlo es persistir en general esas acciones de ventaja, y trabajar y entrenar el lanzamiento. ¿Quién tiene IPE actualmente llega? Claro, lo que nos acordamos, la computadora también es capaz de ganar allí, pero, bueno, ¿se ha pasado las semanas? ¿Se ha luchado? ¿Quién tiene IPE llega mañana? Es un gran equipo, un gran equipo que... A lo mejor todo el mundo se acuerda del inicio del 0-3, pero desde aquellas me parece que van 9-5, ¿no? Desde aquel momento. Es decir, un gran equipo como es Tenerife, como es Tenerife siempre, ofensivamente uno de los mejores equipos de la liga. Pues mira, incluso en alguna derrota, son los mejores ofensivamente. Un equipo que tiene un potencial enorme desde el punto de vista individual, pero yo diría que colectivo, sobre todo, porque llevan mucho tiempo jugando juntos, saben muy bien a lo que juegan, los equipos de Chus siempre son equipos que se pasan muy bien el balón, que el porcentaje de canastas asistidas es altísimo, y eso habla del colectivo. Nos vamos a enfrentar a ese Tenerife, a un gran equipo que el otro día, igual que perdió, pudo haber ganado perfectamente contra el FC Barcelona. Bueno, yo creo que nuestro inicio de partida no fue bueno, como recuerdas, porque hubo un momento que ellos llegan a ponerse 14 arriba. En el cuarto me hicieron casi todos los triples. Sí, me hicieron mucho, sí es cierto. Yo creo que fue más el triunfo de la persistencia, al margen de la regularidad, más de seguir trabajando, creer en lo que estábamos haciendo, que nos podía funcionar, y tuvimos también mucho acierto en el lanzamiento, que fue básico para ganar. Yo creo que fue una muestra de lo que es el espíritu del equipo, por el margen de que ganemos o perdamos, peleamos, 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 y nunca nos dejamos ir, y nunca nos dejamos ir del partido, en el sentido de que, en vez de tener IFA 14 abajo, en el primer cuarto, a lo mejor todo apuntaba a, bueno, si te dejas ir, pues lógicamente, nos hubiera caído una tonda, permíteme la palabra, pero fuimos capaces de seguir trabajando, trabajando, llegamos al descanso, yo creo que unos 10 o 11 abajo, no recuerdo muy bien, y un muy buen tercer cuarto, nos permitió igualar, y luego el último cuarto fue, bueno, pues cuando hemos igualado, como el partido tenía que quedar al final, pues cayó de nuestro lado la moneda, igual que pudo haber caído del lado Tinder-Fend. Yo quería preguntarte, porque esta semana, Luis Suárez comentó que, bueno, está un poco, ese jugador de la oficina, para acabar, es un paso, y supongo, si crees que ese es el motor, un poco falta para darse último, de motivación a los chicos, para poder pasar el motor. Bueno, yo creo que, estoy convencido de que Alex lo dijo, en el sentido de que la afición es fundamental para nosotros, y que nos ayuda mucho. Yo, no te puedo decir nada de la afición, porque en todos los partidos, que llevamos, te diría que en estos 14 años, siempre están a nuestro lado, en las buenas y en las malas, siempre nos apoyan a muerte. Lo que tenemos que hacer nosotros es contagiar a la gente, y a la gente la contagiamos con la lucha, con la pelea, con el acierto, y la gente se vuelca a muerte. Yo, me imagino que el sentido, sin duda, de la respuesta de Alex es, por favor, venid, ayudadnos, que os necesitamos, como siempre os hemos necesitado.